¿A dónde vas tú con la inocencia de tu infancia y esa luz? Que te ilumina la belleza que Dios te dio Y es un martirio pa' este humilde corazón Porque eres mía tú, la flor más linda del jardín que yo regué Y tengo miedo de él que pueda dañar tu piel Ese marcito es lo que tanto yo cuide Es un veneno lo que me entra por las venas solamente de pensarlo Y me hace daño La rosa ya se queda sola en mi jardín Y solo le pido a Dios que la luna llegue tarde La rosa ya se queda sola en mi jardín Y mi pobre corazón se convierte en un cobarde La rosa ya se queda sola en mi jardín Y solo le pido a Dios que la luna llegue tarde La rosa ya se queda sola en mi jardín Y mi pobre corazón se convierte en un cobarde No olvides que tú Eres el fruto de la siembra de ese amor Que con cariño la regamos con ilusión Dos corazones que se amaron con pasión Ya sabes que yo Que tengo celos a ese viento que al soplar Mueve tu pelo despeinándote sin más Y no soporto que se empape tu mirada Y es un veneno lo que me entra por las venas solamente de pensarlo Y me hace daño La rosa ya se queda sola en mi jardín Y solo le pido a Dios que la luna llegue tarde La rosa ya se queda sola en mi jardín Y mi pobre corazón se convierte en un cobarde La rosa ya se queda sola en mi jardín Y solo le pido a Dios que la luna llegue tarde La rosa ya se queda sola en mi jardín Y mi pobre corazón se convierte en un cobarde La rosa ya se queda sola en mi jardín La rosa ya se queda sola en mi jardín Y mi pobre corazón se convierte en un cobarde La rosa ya se queda sola en mi jardín Y solo le pido a Dios que la luna llegue tarde